¡Viva la luna, adorando la vitalidad! ¡Tuyo, tuyo, luna de miel! ¡Luna de miel! ¡Adiós, por favor! ¡Las dos! ¡Vamos! 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 Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arrope sobre ti salto en la música ¡El valor, el valor! ¡Y eso es su cuerpo! ¿Dónde estás, Kaylin? ¿Dónde estás, Kaylin? ¿Dónde estás, Kaylin? ¡Tuyo, tuyo, luna de miel! ¡Luna de miel! ¡Adiós! ¡Un poquito, gracias! ¡Vamos, chicos! ¡Everybody! ¡Vamos, chicos! ¡Abre la palma! Caramelo se viene entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad ¡Ahora! ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Tuyo, luna de miel!